La música de Pulso y Púa, interpretada por los coros y rondallas de los distintos centros de mayores de la comarca, será la protagonista en la tarde del domingo. Las Concejalías de Cultura y Mayores del Ayuntamiento de Campo de Criptana quieren así involucrar al colectivo en los actos culturales programados con motivo de las fiestas navideñas, y por ello han creado el primer encuentro de rondallas de mayores Villa de Campo de Criptana, en el que se darán cita varias agrupaciones, y que pondrá de manifiesto la implicación que este colectivo tiene con la cultura y la sociedad en el municipio. Es un acto que se organiza conjuntamente por parte de la Concejalía de Mayores y la de Cultura, y vamos a tener la suerte de contar con la participación de tres rondallas muy importantes, como es la de la Solana, Rondalla y Coro Santa Cecilia, de Centro de Mayores de la Solana, la rondalla y grupo de baile del Centro de Mayores de Alcázar de San Juan, y la rondalla nuestra, la rondalla y coro gigante briareo de nuestro Centro de Mayores, de Campo de Criptana. El encuentro se celebrará este domingo 19 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Cervantes, y la entrada será completamente gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!